¿Qué es la espiritualidad ignaciana? Justamente en este contexto tan cambiante, la espiritualidad ignaciana supone una gran oportunidad, porque propone una manera muy consistente de ver y de estar en el mundo para transformarlo en función de las necesidades del momento. Y no me refiero a las necesidades como modas efímeras o necesidades que respondan a intereses particulares. Me refiero a transformar el entorno más próximo de cada individuo en pro del bien común. Y para ello se requiere una transformación personal. De hecho, esta es la experiencia que vivió San Ignacio y que se refleja perfectamente en los ejercicios espirituales. Pues bien, la pedagogía ignaciana se nutre de esta experiencia y entiende que el fin último de la educación es ayudar a los niños, a los jóvenes a conocerse y desde sus capacidades, desde sus intereses y desde sus talentos, pues ayudarlos a descubrir a qué y para qué se sienten llamados, pues para que sean capaces de conducir su propia vida con sentido y profundidad. De hecho, mira, con las palabras del padre Arrupe, las escuelas jesuitas en lo que pretenden al final, siempre en última instancia, es formar personas para los otros y con nosotros. E incluso el padre Colbenbach añadía, luego, años después, que esas personas, es importante que sean conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. Es lo que en los colegios llamamos las cuáles. Esto, yo diría que es la clave, esto creo que es lo que debes subyacer en la base de cualquier innovación educativa en las escuelas jesuitas. Y de hecho, esto es lo que da sentido a la vocación docente y de todos aquellos que trabajamos en las escuelas. Destacaría dos elementos clave que están muy relacionados con el fondo de la pregunta anterior. En primer lugar, es que estamos llamados a vivir en plenitud. Yo creo que este sería el primer punto de aprendizaje clave. Y para vivir en plenitud debemos recorrer un camino de autoconocimiento y al mismo tiempo de apertura a los otros y a Dios, que nos ayude a descubrir nuestra verdadera vocación y situarnos en el mundo. Es decir, que para ser capaces, como decíamos antes, de transformar nuestro entorno de manera significativa y relevante, es necesario que primero seamos capaces de transformarnos a nosotros mismos. Y en segundo lugar, y también muy relacionado, necesitaré o destacaría la necesidad de dar espacio a estos procesos de conversión. Y no solo de darle espacio, sino también de significarlos, de visualizar su importancia. De hecho, Loriola y Manresa fueron espacios de conversión para San Ignacio. Y justamente no los ignoro, todo el contrario. Les dio espacio, les dedicó tiempo y fruto de todo lo que vivió, de lo que aprendió, pues escribió unos ejercicios, creó un método, planteó una manera de aproximarse a Dios y al mundo para que él mismo pudiera pasar su vida. Pero no solo él se quería beneficiar a él, sino el objetivo último al final de los ejercicios era ayudar a los otros en ese camino de autoconocimiento y descubrimiento de Dios.